Sistema Nacional de Conductores Yo les voy a dar una visión, desde mi óptica de peruano, no pertenezco al sector público y sí estoy comprometido hace más de 25 años con lograr un cambio en mi patria, que es la de ustedes, en todo lo referente a nuestra seguridad vial. Personalmente pienso que es un tema muy importante y debería ser considerado por los actores políticos como un tema central de nuestra patria, de necesidad inmediata. Ahora, hace poco se ha formado todo un movimiento para combatir la delincuencia en nuestra patria, que nos azota. Es absolutamente legítimo. Dicen las estadísticas que asesinan a dos peruanos por día. Y ahora quiero pedirles a todos ustedes, como una acción simbólica, los seres humanos nos desenvolvemos muchas veces utilizando símbolos en nuestra vida. Quiero pedirles a todos, no se molesten por lo que les voy a pedir, que se pongan de pie un ratito. Este detalle de respeto es porque hoy día, 10 familias peruanas, uno de sus miembros no va a regresar. Va a ser víctima de un accidente de tránsito. Y este pequeño homenaje que me ha tomado la libertad de compartir con ustedes el día de hoy, ya que son personas que van a estar totalmente comprometidas con esta gran transformación que un grupo de jóvenes, un grupo profesional del ministerio, ha tomado una decisión histórica, a mi modesto entender, para hacer este cambio que nuestra patria lo necesita hace muchísimo tiempo. Vaya este homenaje a estas familias peruanas que hoy, según las estadísticas oficiales, 10 promedio, uno de sus miembros no regresa a casa. Tome un asiento, por favor, y muchas gracias. Sí me gustaría ver una actitud de nuestros políticos comprometidos por el tema que acabamos de tocar, con la misma fuerza y potencia que le están dando al tema legítimamente de la delincuencia. Debajo de las llantas está muriendo mucha gente. Y otra estadística que me llamó poderosamente la atención en nuestra patria es la vinculada fundamentalmente a que cada 10 peruanos que mueren en los accidentes de tránsito, 7 son por atropello. La verdad que con la velocidad medio de esa chifra me quedé arrojado. Y la media mundial es 10 a 1,5. Y eso me llevó rápidamente a una reflexión. ¿Qué es el valor que le damos en el Perú a la vida? ¿Cuál es el valor que le damos a los peruanos a la vida? ¿Atropellamos a las personas? Era insensible. ¿Qué tenemos que hacer para parar esto? Y creo que siendo un problema tan complejo, porque cada año que pasa el problema crece más, y debo la impresión que los que tienen la responsabilidad de resolverlo no saben cómo hacerlo. Yo no creo que haya tanta insensibilidad en las personas que ostentan nuestro poder político. Yo creo que sí hay una incapacidad de saber por dónde voy a resolver este problema. Y como persona comprometida con este tema, yo creo que ha sido un acierto, y así como hoy hago un homenaje a las familias peruanas, simbólicamente, que uno de sus miembros hoy no regresa a casa, también quisiera hacer un pequeño homenaje a este grupo de profesionales del ministerio que se ha fajado con este tema, y que valientemente ha dicho, vamos a hacer un cambio, y un cambio de verdad. Cosa que hace mucho tiempo nadie se atrevía a hacer este cambio en el país. Y que tiene que ver justamente con las personas que estamos otorgándole la facultad de que guíe un vehículo, que he visto de otra manera, es un arma que puede matar. Y que lo viene haciendo además, los conductores. La responsabilidad que tienen ustedes, amigos míos, a partir de ahora, de llevar a sus regiones e implementarlo idóneamente y romper con toda esta racha de corrupción que existe alrededor de este sistema de entregar la opción a un peruano de guiar un vehículo que puede causar la muerte. Es tremenda esta responsabilidad. Y también debe ser interesante a ustedes como funcionarios públicos estar en este momento de quiebre. Qué interesante, qué interesante reto que les pone la historia en este momento a ustedes como funcionarios públicos. La responsabilidad de estar presente, de ser protagonista de este cambio. Qué interesante, qué reto tan interesante. Me he permitido, que voy a entrar en el tema, hacer una pequeña interpretación de este nuevo reglamento, de este nuevo sistema nacional de conductores, que con tanta dedicación, funcionarios del MTC, con la persona con la que más trabajo, con Rosario Rojas, brillante, profesional, joven, comprometida con el tema, con Humberto Valenzuela. Y de repente, también he conocido a Pablo Fernandini, representante de Circulación Vial, que también ya me convocó para ver qué hacemos, está preocupado con este tema, algo hay que hacer, sí, por supuesto, que vamos a hacer. Y muchísimo. Y ojalá que todo este equipo continúe. Vamos a hacer los esfuerzos por promover que esto continúe, porque no podemos parar este emprendimiento de ninguna manera. Y como peruano, tengo el derecho de alzar mi voz públicamente para que esto no se detenga. Porque yo estoy comprometido con esta transformación. Si fueran tan amables, los que están guiando pueden cambiar de lámina. Sigue le dando. Así interpreto yo este nuevo sistema nacional de conductores. Como una mesa. Y los que ya han participado en mis capacitaciones ya saben de lo que estoy hablando. Y hoy día tienen una nueva enseñanza. Se puede aplicar a todo. Ese sistema se puede aplicar a todo. El sistema de soporte de la prevención de seguridad vial lo podemos aplicar a todo. Y lo estamos aplicando ahora a este sistema nacional de conductores. Yo lo interpreto así. Obviamente toda la parte técnica que he escuchado un poco y me imagino que falta mucho para que ustedes aprendan y lo puedan llevar con detalle. Ese es el trabajo que les corresponde a ustedes. Yo lo veo de esta manera. Un primer soporte que los evaluadores no serán los mismos que los formadores. Se acabó el gato de despensero. Eso es una... Eso va a ser un éxito. Se acabó el gato de despensero. ¿No? Esto es formidable. Segundo. Capacitación diferente. El curso Cambiemos la actitud. Creo que vamos a hablar un poquito de eso. Por este tema porque el cambio de la actitud empieza con quién? Con ustedes. Con ustedes que son los que tienen que llevar a cabo esta transformación. Ahí empieza el cambio de actitud. El verdadero cambio de actitud. Porque ustedes tienen que ser los líderes de esto. ¿Cierto? Cada uno en su región. Cada uno en su realidad. Cada uno con los problemas y retos que su propia realidad les va a presentar. y que ustedes inteligentemente tendrán que ir dando solución. Decía mi abuelita lo perfecto mata lo bueno me decía siempre. Poco a poco este es un proceso. Como bien ha expresado Rosario es un proceso que va a tomar tiempito. Hay cosas que se pueden hacer ya. Hay cosas que van a tomar 30 días. Hay cosas que pueden tomar 6 meses. Hay cosas que pueden tomar un año. Lo importante es que se empieza la transformación. Y que ese es el horizonte al cual tenemos que llegar. un tercer soporte la evaluación dirimente va a ser en la vía pública. Cuando yo tuve que sacar mi brevete a los 18 años yo lo di en la vía pública. Y mi examen dirimente fue en la vía pública. Donde yo tuve que demostrar que tenía condiciones para guiar un vehículo con habilidad de destreza y sin nervios y sin nervios. Eran otras las condiciones sí. Pero yo lo di en la vía pública y como lo dan en muchísimas partes del mundo se da el examen dirimente en la vía pública. Donde la persona ya demostró que tiene conocimientos habilidad de estresa en un circuito cerrado donde ya le hicieron el examen físico y psicológico que es apto ahora le toca demostrar que lo puede aplicar en la realidad. Es muy bien hecho este hecho. Muy bien pensado. Está muy bien pensado. Y con la incorporación de esta capacitación del curso Cambiemos de Actitud ya no solamente nos vamos a referir a un tema meramente de reglamento de tránsito y de reglamento de vehículos porque el conductor tiene que saber otras cosas más que no solamente son las normas tienen que ver con la actitud como conductor tiene que ver con su concepción como conductor responsable tiene que ver con estándares técnicos de clase mundial y qué cosas son los estándares técnicos de clase mundial no es otra cosa que estándares que se han aplicado en más de 140 países y han dado resultado que lamentablemente en nuestro reglamento agradecemos incluso hay algunas cosillas que ya hemos conversado con Rosario que deben ser resueltas ya me explicó que toma un tiempo toda la parte legal pero hay que empezar a transformar ciertas cosas que están equivocadas o ya están en obsolescencia vamos a decir así en nuestro reglamento nacional de tránsito y por último la recategorización progresiva otro gran acierto de los que han pensado en este nuevo reglamento no sé doctora si la chunté o no la chunté pero creo haber interpretado así el reglamento entonces en base a esta a esta mesa que yo le llamo la mesa con cuatro soportes sólidos porque cuando ustedes vean que tiembla uno la mesa ya no está segura y se puede voltear entonces va a ser bien fácil para ustedes poder incorporar cada aspecto de lo que están entregando a ustedes para aplicar y úsenlo como esta mesa si están sólidos los cuatro soportes esa mesa no se va a voltear entonces en nuestro nuevo sistema nacional de conductores va a ser una realidad y va a ser un éxito como todos lo estamos previendo a partir del día de hoy adelante por favor bien el alcance de este sistema también un poquito que he podido ver que va a tener mucho la dependencia regionales con dependencia en transporte de los gobiernos regionales los evaluadores de los exámenes de conocimiento de habilidades de conducción en los centros de evaluación que se van a formar aquí también va a tener una capacitación especial cuando hablamos de capacitación especial por favor no piensen que es algo estrambótico que se requiere de personas que tengan 324.852 más nada de eso no se necesitan personas que tengan conocimiento sobre el tema y experiencia y recorrido en estos temas y vamos a formar personas capaces de poder hacer este trabajo no nos empecemos a complicar la vida con eso un evaluador se puede formar rápidamente obviamente requiere de ciertas bases cognitivas y cierta experiencia aquí han puesto bien claro tiene que ser una persona que tenga la licencia de esta categoría o superior la porra es correcto que no tenga 20 años también es correcto hay una serie de pequeños requisitos pero fundamentalmente no creen que es nada que vamos a traer de otra galaxia para implementar acá en el Perú liderazgo y compromiso yo creo que aquí está el secreto del éxito que podamos tener en este emprendimiento que a partir de hoy le voy a llamar emprendimiento histórico en nuestra patria porque si nadie le da importancia al tema de vida démoselos nosotros como yo les digo a mis alumnos si tú vas a ser un instructor líder tú tienes que creer que eres el mejor porque nadie nadie te lo va a venir a decir te lo tienes que creer tú que eres el mejor bueno si nosotros creemos que es necesario esto y estamos involucrados en este tema hay que creernos las cosas ¿cierto? a partir de ahora tenemos que creernos las que vamos a lograr el cambio en una empresa privada es más fácil porque cuando el gerente está comprometido es mucho más fácil lograr resultados ¿y cuál es el resultado de un tema en una empresa privada de un tema de educación y seguridad vial de prevención y seguridad vial el incidente cero y se logra que ninguno de sus miembros que manejan vehículos tengan incidentes y se logra porque viene desde arriba el convencimiento que esto se logra y se toman las medidas las capacitaciones las evaluaciones las fiscalizaciones los controles etcétera 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 y se logra el objetivo en el estado tiene que ser a partir de ustedes a partir de las regiones de los responsables de este tema en cada región como está estipulado en toda la parte legal que poquito a poco voy aprendiendo conforme me lo va enseñando Rosario poquito a poco voy aprendiendo el grado de complejidad que tiene el aparato legal y le da mi compromiso sin compromiso es imposible que podamos obtener resultados de nada va a servir que monten ustedes sistemas sofisticados si no existe compromiso desde ya se los adelanto sin compromiso no se obtienen resultados y el compromiso nace de una actitud personal que tiene que tener cada uno con la actividad que está realizando tenemos que cambiar conciencia mis queridos amigos no vamos a cambiar repuestos ni cambiar computadoras cambiar conciencias el peruano está muy equivocado de la forma como cree que conduce más diría yo el peruano conduce pésimo no mal pésimo y por favor ya quitémonos ese mito de la de que el que conduce en el Perú puede conducir en cualquier parte no señores ese es un mito y es una mentira el que conduce en cualquier parte como conduce en el Perú sencillamente va preso porque ni siquiera lo multan va preso en otro país porque es un atentado la forma como manejamos el irrespeto a las normas ¿saben qué significa? es el irrespeto que tenemos por los demás eso significa respetar una norma y eso tenemos que enseñarle y eso se va a enseñar a través del curso que al mismo de actitud eso no se aprende en el código de tránsito eso tiene que ver con valores humanos y ustedes son responsables de eso no solamente del papeleo de la adecuación legal que por cierto es importante y tienen que hacerlo ya lo sé pero hay otra parte hay otro componente importante que ustedes tienen esa posibilidad y esa posibilidad de realización personal histórica que hoy tienen la posibilidad con este cambio este es un cambio paradigma porque va implícito un cambio de conciencia un cambio cultural entonces es un cambio paradigma en el que estamos iniciando históricamente en este año con este nuevo emprendimiento del MTC proceso de mejora continua escuchaba la preocupación totalmente legítima que tienen todos ustedes sobre las formas y el bombardeo de preguntas y que me imagino vienen más preguntas pero aprendan esto se ha iniciado un proceso de mejora continua todo es perfectible todo es perfectible todo se va a ir mejorando van a haber aportes de cada uno de ustedes que Rosario nos va a tomar y de repente hombre tiene razón porque la idea es mejorarnos ¿cierto? y de repente dentro de dos años hay que hay que implementar ciertas reformas ¿cuál se hace? ¿cuál es el problema? eso es inteligencia ir aplicando lo mejor porque lo que queremos es lo mejor para este sistema y poder en un tiempo decir hemos logrado reducir tanto por ciento la sangre debajo de las llantas las licencias de conducir teñer de rojo o alguien quiere llevarse en sus conciencias eso cada noche cuando se acuesta después de haber tenido la oportunidad histórica hacer un cambio seguir entregando licencias teñidas de rojo si tenemos un poco de sensibilidad nos daremos cuenta la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes en su región es una responsabilidad bien seria es una responsabilidad bien seria por favor la siguiente el soporte 2 que tiene que ver con un nuevo curso cambiemos la actitud que ya obviamente les explicará la doctora Rosario quienes deben seguir este curso ya hemos preparado a 30 personas más o menos de las distintas regiones algunas caras las veo por acá me alegra mucho de haberme reencontrado con ellos otros tendrán que aprender cómo enseñar este curso pero fundamentalmente ahí tienen ustedes una síntesis de lo que van a aprender las personas en este curso a tomar conciencia de la realidad mundial y nacional sobre la realidad la gente tiene que saber lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el Perú cuando cogen un vehículo el problema no solamente es peruano es un problema mundial y aquí les dejo una pequeña reflexión ¿sabían ustedes que en los últimos 100 años han muerto más o menos 100 millones de personas en el mundo entero debajo de las llantas? ¿y sabían ustedes también que en los últimos 100 años producto de todas las guerras habidas y por haber en nuestro planeta no han llegado a 66 millones de víctimas? ¿qué nos está pasando como humanidad? ¿alguien se ha puesto a reflexionar? ¿qué nos está pasando como seres humanos? hemos creado un vehículo que mata más gente que las guerras estamos locos ¿eh? imagínense ustedes tu nombre es David David imagínense que David es un historiador que va a reencarnar dentro de 700 años y su misión es contar lo que pasó en el siglo XX ¿cómo podría interpretar a la humanidad del siglo XX de 20? imagínense con todos los adelantos científicos y tecnológicos ¿verdad? hemos inventado un aparato que los transporta y los mata y mata más que las guerras complejo ¿no? o la otra cifra en los últimos 13 años según las cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vida más o menos 40 mil muertos en el Perú y las cifras oficiales nos arrojan 33 mil muertos producto del terrorismo yo no sé si fueron 33 mil ni a los interesa pero ¿qué nos está pasando? ¿qué nos está pasando? entonces tenemos que enseñar otras cosas a nuestros conductores no solamente que sepa meter el cambio y que sepa que la luz roja es para pagar la luz verde para avanzar y que el ámbar tiene otro concepto como el que la gente cree que hoy día tiene el ámbar eso lo vamos a enseñar a conocer el significado de la prevención en seguridad vía y la conducción responsable la gente habla de seguridad vía no tiene ni idea de lo que es la seguridad vía señores es un estado al cual hay que acceder y se accede a través de la prevención en seguridad vía que es una disciplina técnica que se aprende y se enseña y se aplica la seguridad vía es un estado al cual hay que alcanzarlo ¿qué estado vivimos hoy día? un estado de inseguridad vía tenemos que dar vuelta a nuestra historia en este aspecto y eso se hace aprendiendo enseñando logrando que las personas tomen conciencia pero conciencia con ese concepto holístico total de lo que significa su conducta en la vía pública comprenderá la estrategia básica para evitar todo tipo de choques ¿ustedes saben que existen estrategias para no chocar? ¿sabían eso? bueno, sí existen y eso se aprende existen estrategias para no chocar para no chocar vehículos que han dado resultado en muchísimas partes del mundo y que en el Perú también las personas que las aprenden las aplican eso hay que enseñar a los conductores eso tenemos que enseñar a los conductores un nuevo conocimiento sobre cómo conducirse en la vía pública al mando de una unidad motorizada y por supuesto como consecuencia van a aceptar el concepto del choque evitable todo eso se aprende luego van a aprender los tipos de accidentes de tránsito que existen qué idea y vamos a hablar muchísimo sobre la conducción y la agresividad alguien por ahí hace un momento horroroso de ese tema ese es un tema muy serio que tiene que ver mucho también con la forma y estilo de vida que estamos llevando los peruanos y que lo trasladamos ¿a dónde? a la vía pública manejando un vehículo vamos a trabajar sobre flexibilidad la desatención produciendo Dios mío serio problema estos aparatitos que son espectaculares porque por favor es un invento espectacular como lo ha sido la internet pero sin embargo hoy día los conductores los usan cuando manejan yo lo he visto y ustedes también esto es tremendo los elementos distractores en la conducción el teléfono el whatsapp el chat el no sé qué más también ahora le han puesto televisión a que no se rían la vez pasada me fue a recoger un taxi para una capacitación cuando yo doy mis capacitaciones no manejo ya me conocen algunos taxistas y veo que estaba con su policía entonces le digo mi querido amigo creo que tiene usted que apagar su aparato dice señor Batifora estoy viendo mi noticiero me dice ni siquiera mi hijo lo estoy escuchando estaba viendo digo lamentablemente amigo si usted no lo apaga yo no puedo tomar su carro por supuesto que lo apagó a regañar dientes entonces le dije tengo 30 minutos para hacer catequesis y le empecé al perforar el cerebro un hombre muy noble cuando yo me he bajado me abrazó le dijo señor Batifora muchas gracias es que nunca nadie me enseñó esto era un conductor de más de 20 años y nadie le había enseñado ese tipo de cosas y me hizo reflexionar muchísimo aprendí muchísimo en esa media hora conversando con él simplemente por esta respuesta final que le dio nunca nadie me lo enseñó y ese es nuestro deber con este cambio histórico que se va a hacer con respecto a cómo abordar a partir de ahora a nuestros conductores ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? sí ¿seguro? bueno y por último tomarán conciencia de las causas reales que producen los accidentes de tránsito ¿qué hay detrás de un accidente de tránsito? me tocó hacer una consultoría a una gran empresa de transporte que no tiene sentido que diría el nombre porque habían tenido siete vuelcos en un mes de camiones y obviamente la empresa que había contratado a esta gran empresa le había puesto el ultimátum una más y se acabó el contrato un contrato por cierto millonario imagínense ustedes 800 vehículos y me tocó hacer el análisis de la causa ¿qué pasa? me pidieron el directorio me lo pidieron y evidentemente hice un trabajo me tomó dos meses capacité formé equipos de líderes dentro de empresas que no tenían y llegó la hora de hacer la exposición ante el directorio y le digo al presidente del directorio desea usted que me informe ya que voy a hablar del directorio sea con o sin anestesia y me dijo no Federico por favor sin anestesia usted lo dijo y evidentemente era bien sencillo el informe y la causa raíz la causa raíz el responsable era el gerente general cancelaron mi contrato si lo cancelaron por decir la verdad y les demostré por qué era el responsable el gerente general no porque era un hombre malo ni mucho menos ni siquiera por favor un profesional incompetente no simplemente que privilegió una operación comercial y rompió sus propios protocolos de seguridad en esa empresa ¿por qué? porque el contratante le dijo necesito 40 camiones más pero ya como decir quiero 40 botellas de Coca-Cola más que es muy fácil uno no puede implementar 40 camiones y 80 pilotos en 15 días y rompiendo sus propios protocolos de preparación y adecuación de cualquier conductor que dura 60 días él lo autorizó por privilegiar una operación comercial y rompió todos sus protocolos de seguridad obviamente las consecuencias estaban a la vuelta de la esquina 7 volcaduras en un mes con todo lo que eso conlleva nosotros estamos creando protocolos hay que cumplirlos para que esto sea un éxito entonces ya sabremos si esto no es un éxito que pasó es muy fácil dar con la causa raíz si esto no tiene éxito porque cada uno de ustedes que representan a las regiones porque lo que me han explicado ya han venido directores ¿verdad? estamos hablando con el directorio pues es exactamente igual y los futuros responsables del éxito o fracaso de este emprendimiento histórico para mi patria y como peruano tengo derecho a que esto no vuelva a suceder más me existe ese derecho como peruano y peruano comprometido con este cambio y ustedes van a ser los hacedores por favor la siguiente el evaluador profesional un nuevo personaje que entra en el escenario va a pertenecer al centro de evaluación bueno ya saben ustedes con licencia de conducir de categoría igual o superior la segunda y última etapa consiste en la evaluación en la vía pública esto va a ser muy importante sobre todo Rosario y todos los directores que me están escuchando es muy importante la elección de este personaje y su capacitación y sobre todo existen sistemas para probar su idónea de datos no puedo decir más son consejos que puedo dar yo no de mí no depende eso pero este va a ser un personaje y tiene que ser un personaje y hay que empoderarlo como tal y que sea incorruptible solo así conseguiremos que este señor nos diga el señor Juan Pérez aún no está apto o el señor Juan Pérez ya está apto para salir a conducir importantísimo importantísimo va a ser este personaje adelante y por último efectuar las evaluaciones según los estándares y protocolos aprobados es lo que les hablaba hace un momentito me adelanté esto es muy importante cumplir amigos míos cumplir con lo que está estipulado con todo ese trabajo que yo ya me imagino viene haciendo Rosario y todo su equipo y de repente me estoy olvidando de nombres porque obviamente yo no conozco a todos pero sé que hay todo un equipo que está respaldando todo este trabajo profesional y que les está costando mucho esfuerzo los criterios de evaluación aprobación y desaprobación para cada categoría de licencia de conducir sobre todo la gradualidad Dios mío por fin un conductor de un A3 no puede ser un muchachito de 20 años amigos míos entiéndalo nadie se hace buen conductor a los 18 años nadie en ninguna parte la conducción también requiere de experiencia y conducir un A3 no es un juego requiere de experiencia de ir paso a paso y eso tenemos que ser nosotros los responsables de no entregar una licencia a cualquiera a mí me han dicho Federico quieres una licencia a 3 por 1200 soles a mí me la han ofrecido una vez esto tenemos que pararlo de raíz les he traído un video muy cortito de repente algunos ya lo conocen bueno mis amigos los que han pasado el curso con un video ya lo conocen pero lo vamos a volver a ver que va a seguir mi recuerdo si o no avancay no sé si hay otro por ahí ah perdón la región Callao el hombre de la televisión están brillantemente Iquitos Ibico Ibico claro Ibico ya estudiaste ¿no? te ríes ¿ya estudiaste o no? ah bueno si no bien vamos no hay que reírnos si no nos reímos la centofina no ¿sabes? hay que reírse cada rato eso es muy bueno bien pasemos esto es real lo tomó un turista que estaba filmando el paisaje y miren con lo que se encontró fue un domingo 18 del 2010 Cerro del Pasco Huánuco miren ustedes lo que va a pasar ¿no? sí no lo que voy a pasar yo ya hay que reírse ¿no? ¿no? ¡no! 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 12 muertos ya puede pasar bien sigue pasando apretando el botón fuerte ¿no? dale ya para finalizar recordarles que lo que ha creado el ministerio tiene un nombre, valor valor vamos a darle valor a la prevención de seguridad vial en nuestra patria ¿estamos de acuerdo señores? vamos a darle valor vamos a ponerla en el sitio que merece estar la prevención de seguridad vial en nuestra patria es posible no es imposible es posible no es un imposible y como dice nuestra lámina la actitud esa diferencia que hace la diferencia y lo único que yo puedo hoy día aportarles a ustedes amigos es invocarlos a un cambio de actitud finalmente finalmente es el trabajo que me compete para eso me ha convocado el MTC para tratar de convocarlos a ustedes sobre todo a los que tienen mando a los que tienen decisión a un cambio de actitud si vamos a pedirle un cambio de actitud a los conductores nosotros tenemos que dar el ejemplo con ese cambio de visión es un cambio de visión es un cambio de actitud ¿de acuerdo? si nosotros logramos ese cambio de actitud en nosotros mismos la gente va a creer en nosotros porque vamos a transparentar una coherencia en nuestra vida una coherencia en nuestra vida porque vamos a pensar vamos a hablar y vamos a obrar en consecuencia eso se llama coherencia y la coherencia es como un imán que atrae que convence que convoca si nosotros no actuamos con coherencia como directores como responsables nadie nos va a seguir y se lo vamos a demandar porque lo que no estoy dispuesto es que esto yo como peruano quede tronco móvelé cielo y tierra adiós gracias algunos medios me escuchan porque esto no podemos dejar que pare de ninguna manera se ha iniciado una gran transformación se ha dado el paso inicial está en sus manos queridos amigos que esto continúe ¿y saben por qué? porque le hace bien a la patria tan sencillo como eso no le hace daño a nadie ¿alguien le hace daño? díganme ustedes ¿esto le hace daño a alguien? probablemente a los sinvergüenzas probablemente a los que coimean con este tema ¿alguien o sí? eso duele bueno y es hora ¿no? que se pare este sistema que se acabe con esta forma de lucrar de ganar dinero con brevetes ensangrentados con familias rotas ¿ustedes saben lo que hay detrás de un accidente de tránsito? hay familias rotas familias que se desgarran en la impotencia cuando un miembro y si es el sostén peor todavía de la familia por la irresponsabilidad de un conductor pero vayamos a la causa raíz ¿quién le dio la autorización para que maneje a ese señor? la causa raíz hay que buscarla más al fondo donde encontraremos a los verdaderos responsables bueno amigos ya son las 12 y 25 no quiero aburrirlos más yo les agradezco que me hayan soportado estos 20 minutos ah bueno indudablemente estoy a disposición de ustedes ya pueden pasar la siguiente lámina estoy a disposición de ustedes si quieren alguna pregunta